En las redes de radar podemos ver la secuencia de ecos de tormenta que están apareciendo. Uno de ellos entre Necochea y Lobería, el otro entre Sarroyos. Todos se están moviendo hacia el este y noreste. Y lo que es la zona de Balcarce, Mar del Plata, Mar Chiquita, está en el recorrido, en el derrotero de esta nubosidad. Tal cual sucedió en la tarde del día de ayer. Ahora se formó más al oeste de nuestra posición, pero en las próximas horas va a estar pasando por los lugares señalados, generando algunos chaparrones, ocasionar actividad eléctrica, pero sin que esto modifique la masa de aire. El aire caluroso y húmedo se va a retirar recién, después de las 3 de la tarde del día sábado de este primer fin de semana de febrero. ¡Vamos!